Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Lunes 31 de julio, se incrementarán las multas para automovilistas que no respeten paradas de autobús escolar. Gobierno ruso podría expulsar a cientos de diplomáticos estadounidenses. Un desatinado discurso y sus consecuencias de parte del presidente ante los Boy Scouts. Ya con equipo completo, el Minnesota United golea al colero DC United. Dice, conoce tu valor, es la columna de hoy por parte de Marcia Malsan. Intercambios de última hora parecen indicar que podría ser todo en esta temporada para los Twins. Y fue una gran noche para los amantes de la música cuando la banda Angelina Guns N' Roses se presentó en el US Bank Stadium. Encuentramos noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente el MinnesotaDeHoy.com. Información veras y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El MinnesotaDeHoy.com es presentado por Decimos No Más y por Inverrop Toyota. Créelo o no, tú eres el héroe de tus hijos y tu voz es más fuerte que cualquier otra. Comienza un diálogo con ellos sobre la violencia doméstica y el abuso sexual. Aprende más en DecimosNoMás.org.